Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Después de la hermosísima celebración de este fin de semana, que ustedes habrán visto los horarios un poco trastocados por distintos inconvenientes, justamente este domingo se tocó el tema del Domingo del Buen Pastor y la necesidad de rezar por el aumento y la santidad de vocaciones consagradas. Si nosotros rezáramos un poquitito más y pidiéramos a Jesús por el aumento de vocaciones consagradas, no tendríamos que cambiar horarios de misa y tendríamos muchas más comodidades. Pero también Dios responde cuando ve la real necesidad. Si nuestro pueblo dice, wow, me quisiera confesar, sin duda que Dios le mandaría sacerdotes. Si supiera lo que es este sacramento tan maravilloso, si nuestro pueblo se prepararía para la celebración de la Eucaristía, sin duda que también Dios le mandaría más sacerdotes. Y haría surgir de nuestra comunidad abundantes y santas vocaciones. Y una vez que la vocación, una vez que ya tenemos esta vocación, pues es también misión del pueblo, así como el sacerdote vela por la santidad del pueblo, el pueblo también debe velar por la santidad del sacerdote. Y es importantísimo acompañarlo en este sentido y ayudarlo a crecer. Y la mejor forma de ir creciendo juntos es a través del diálogo. Como Jesús lo hizo con el Padre, lo hizo con sus discípulos, lo quiere hacer con cada uno de nosotros, así también nosotros, pastores y pueblo fiel, también aprender a dialogar para construir un mundo mejor. Eso es lo que pasó el fin de semana pasado. Este fin de semana empecemos por hoy. Hoy es 16. Todos los 16, desde que regalaron esta imagen del curita brochero, que la tenemos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, todos los 16 en la misa le pedimos por intercesión del cura brochero por todas las intenciones de nuestra comunidad. Están todos invitados. Recuerden que la misa es a las 15 horas, e inmediatamente después la hora santa, pidiendo por el aumento y la santidad de las vocaciones consagradas. Espero que no sean dos o tres. Sé que hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene responsabilidades, pero también sé que hay muchas personas que también podrían venir y estar un ratito con Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Esto es por hoy jueves 16. El día sábado volvemos a los horarios habituales de misa. 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 parroquia y 19 y 30 Gessler. Día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero y 20 horas parroquia. Pero recuerden que el domingo es 19. La misa tradicional en honor a San Expedito la rezamos el día domingo 19, a las 20 horas aquí en la parroquia y están todos invitados. Y después día lunes, el día lunes como todos los 20. El 20 es el día del Divino Niño. El 20 de julio es la fiesta del Divino Niño. Pero ya del año pasado empezamos todos los 20 ofreciendo la misa, especialmente por las embarazadas, las mujeres que buscan el embarazo y que por alguna razón no llega, y por los niños. Por eso bendición de embarazadas, bendición de niños, y bendición también de familias que desean traer un hijo al mundo, pero el niño por alguna razón no llega. Todos los 20, a las 20 horas, siempre rezamos la misa por ellos. Y luego el día 22, miércoles 22, por la tarde, a las 18 horas, la misa va a ser en el hogar Nuestra Señora de los Milagros, como todos los meses se viene realizando con nuestros queridos abuelos. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.